Teníamos una final por delante como paramos y era lo principal, lo principal siempre el Atlético. Los jugadores estaban convencidos. Hicimos un grande partido y bueno, se complicó con la expulsión, pero el time siempre dejó el corazón y eso es importante. ¿Va a dar secuencia o no no trabajo? Sí, va a dar secuencia y va a dar fruto. Estamos por el camino, ganando todo lo más fácil. Creo siempre que podemos jugar mejor. Siempre digo que este time tiene mucha calidad y puede jugar mucho mejor, pero nadie puede decir que no tiene corazón ni tiene mucho huevo para como hoy sacar el partido adelante. ¿Pero primero título en el Atlético, Roder? ¿Qué tienes para hablar sobre esto? Título, bueno, por suerte ya tenemos como jugador, como entrenador. Siempre quieren jugar capa, ganar dos títulos y bueno, enfrentamos un grande equipo, un grande time a final y bueno, asumimos la responsabilidad y terminamos levantando la copa.